Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra El pueblo al aplaudirlo le decía Eres el más gracioso de la tierra Y el más feliz y el cómico reía Víctimas del esplín los altos flores En sus noches más negras y pesadas Iban a ver al rey de los actores Y cambiaban su esplín en carcajadas Una vez ante un médico famoso Llegó su nombre de mirar sombrío Sufro le dijo un mal tan espantoso Como esta palidez del rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo Y no me importa en mi nombre ni suerte En un eterno esplín muriendo vivo Y es mi única pasión la de la muerte Viajad, os distraeréis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado Un título adquirido Doble he nacido Pobre seréis quizás Tengo riquezas Delizongas, ¿gustáis? Tantas escucho ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas Paisa a los cementeres Mucho Mucho De vuestra vida actual ¿Tenéis testigos? Sí Más no dejo que me impongan yugos Yo les llamo a los muertos mis amigos Y les llamo a los vivos mis perdujos Me deja perplejo vuestro mal Más no debo acobardaros Tomado hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick Podéis curaros Habla Rick Sí Haga Rick La más remisa Y a usted la sociedad Le busca niciosa Todo aquel que lo ve Muere de risa Tiene una gracia artística Asombrosa ¿Y a mí la da raíz? Sí, os lo juro Él sí Nadie más quiere Más ¿Qué os inquieta? Así no me curo Yo soy Garrick Cambiadme la receta Cuántos hay Que cansados de la vida Enfermos de pesar Muertos de tedio Hacen reír Como el actor suicida Sin encontrar Para su mal Remedio Hay cuantas veces Al reír se llora Nadie lo alegra De la risa fiel Porque en los seres Que el dolor devora El alma llora Cuando el rostro ríe Si huye la fe Si se pierde la calma Si solo abrojos Nuestra planta pisa Lanza a la faz La tempestad del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval del mundo Engaña tanto Que las vidas son breves Mascaradas Aquí aprendemos A reír con llanto Y también a llorar Con carcajadas 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 Gracias.